Si te veo en el parrio hoy que me pongo loco Y enseguida quiero perrearte Si te veo en el parrio hoy que hoy si te azoto Y enseguida quiero yaquearte Si te veo en el parrio hoy que me pongo loco Y enseguida quiero perrearte Si te veo en el parrio hoy que hoy si te azoto Enseguida quiero yaquearte A la mamita que estoy esperando que te ponga suelta Pa' que tú me sientas, ay, dale hasta abajo hasta que se revienta Y si te gusta, dale, ponte frega que ayer está Dedicado pa' la que le gusta bien duro Ok, que le someten hasta en el muro Y no murmuro que no le gusta que se sepa Que son bellagas, pero respeta Si te veo en el parrio hoy que me pongo jocón Enseguida quiero yaquearte Si te veo en el parrio hoy que hoy si te azoto Enseguida quiero yaquearte Si te veo en el parrio hoy que me pongo loco Enseguida quiero perrearte Si te veo en el parrio hoy que hoy si te azoto Enseguida quiero yaquearte A la mamita que estoy esperando que te pongas demente Pa' que no inventes, tus padres dicen que soy un delincuente Y que de repente dejo personas sin dientes Y vamos caliente como agua al diente Suavemente, delicadamente Ma' y dile a tu gata que la algaña está presente Que yo no te moleste, que lo que hay es fuerte Si te veo en el parrio hoy que me pongo loco Alcangel Alcangel Con los dueños los metales